La señora Laude Morel, Intendente de Sargento José Félix López Puenteciño, solicitó a las autoridades nacionales y departamentales más presencia del Estado y proyectos de diversificación de cultivos como una receta en la lucha contra el cultivo de marihuana. Señaló que son muchos los ciudadanos que necesitan apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería para emprender cultivos de renta en los asentamientos. En el caso de Juan Rivero, toda mi gente está pidiendo más presencia del gobierno nacional, más presencia del gobierno departamental. Estamos buscando nosotros una alternativa de cómo mejorar la situación. En este caso, ayudarle a la gente, ayudarles a la gente que está en el asentamiento para que se puedan cultivar más lo que es nuestro, el autoconsumo. Detrás de eso que estamos, don Rivero. La vez pasada yo estuve por Asunción, me fui también a visitar casi todas las entidades de Asunción contando la situación, las necesidades de mi pueblo. En esta situación yo no puedo quedarme con los brazos cruzados porque tenemos que buscar una forma, así como te dije, una alternativa de cómo ir mejorando Puenteciño. No podemos estar siempre cultivando estas cosas, ¿verdad? Así que necesitamos nosotros la presencia del gobierno nacional y departamental en Puenteciño. Es decir, una opción para que los agricultores dejen más del lado del tema de la marihuana. Así mismo, es para que se deje un poco más y cultivar lo que es nuestro, ¿verdad? Como de público conocimiento, ¿verdad? Que se cultivó mucho sésamo también, se vino la sequía, no se alzó nada, que era una partecita para la renda, ¿verdad? Para cada familia que no se alzó nada. Después seguidamente vino este virus que agarró toda la mandioca, el poroto. No hay nada, don Rivero. Mandioca, por ejemplo, en la zona no hay ahora. Es por el tema de la sequía que se vino, que se vino ver al virus que le agarró a todas las plantaciones. Y también me fui en el Ministerio de Agricultura a buscar más beneficio también, más técnico para mi comunidad. Porque necesitamos de eso, para que esos técnicos puedan enseñarles también a mi gente y de ir mejorando. Y así, así como te digo, cultivar lo que es nuestro para la familia de Puenteciño. La Lord Mayor también informó que el distrito queda sin ambulancia, ya que el antiguo móvil está con desperfecto mecánico y que la nueva máquina está depositada en la región sin posibilidad de retirar por cuestiones de documentaciones. No, no está llegando. Ahora sí que estamos más con este problemón. Ahora nuestra ambulancia, el viejito que teníamos, te digo, porque ya se fundió ahora. Tema de caja y ayer hice llegar hasta Arroyito. Ya se queda ahí la ambulancia, vino como para llevar medicamentos. Ahora yo de ida me voy a llevar los medicamentos para Puenteciño. Ahora nos quedamos sin nada otra vez en Puenteciño. Y esto también a todas las autoridades, ¿verdad? Tanto nacional y departamental para que pueda apoyarnos en esas partes, para que se pueda hacer la entrega a Puenteciño esa ambulancia. Necesitamos demasiado, don Rivero, de esa ambulancia. Hay unas cuestiones burocráticas aparentemente que obstaculizan la entrega, ¿no? Y como yo entiendo también es así, cuestión de documentos y demás cosas se nos dijo tanto acá como en Asunción también.